Ay, viejo, nadie ha dicho nada en tres minutos. Tengo que hacer conversación. Oye, ¿cuál es tu clase favorita? Almuerzo. Esa no es una clase. ¡Oye, se te olvidó pagar! Tranquilo, yo pago. De acuerdo. ¿Gambal es amigo tuyo? Ay, no, 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 no. No puedo decir que no. Pasa su tiempo libre contando escobas. Ay, no, 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 no. Mira su cara tan desesperada. ¿Bien? Sí. Esconderlo no hará que desaparezca y... ¿En qué pensabas invitándolo a una pijamada? El padre de mi comida recibe una pijamada. Es un contrato social. Estás hablando directo con el trasero, amigo. Al menos estarás ahí para apoyarme. No, lo siento. Hoy tendré una pijamada con Banana Joe. Yo predije que pasaría algo así. Así que pensé pasar la noche fuera de la casa. Bien, no te necesito. Aún tengo a Ana ahí. No, tú tendiste tu cama. Recuéstate incómodamente con un extraño. ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, 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 no! No sé si ya está dormido. No tiene ojos. ¿Tengo que empezar una conversación? Ay, gracias, el cielo está dormido. Me puedo relajar. Ok, ok. Solo moveré su mano lentamente. ¿Pero qué? ¡Ah, viejo! De acuerdo. Al día siguiente. ¿Dormiste bien? No solamente no dormí. Tal vez nunca vuelva a dormir. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Tomaré valor y voy a ponerle un alto a esto. Te portarás tan insoportable hasta que él tome la responsabilidad de terminar esta amistad, ¿no es así? Primero lo niegas. Bien, que él haga el primer movimiento. Y en cuanto abran los brazos, ¡ataca! ¡Bum! ¡Sangre fría! ¡Sin baile! Solo no cedas. No cedas a la braza. Sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Qué? ¡No! ¡Brazos abajo! ¡No, sus brazos! ¡Atraen a los míos! Lo siento, anónimo extraño azul. ¿Eras tú o yo? Me dejó sin abrazo para hacerme enojar y que tomara valor para acabar nuestra amistad. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Bueno, aparte de mí. Bien, si no puedo ser el chico malo, tendré que ser el chico peor. Espero que el agua no esté muy caliente. ¿O muy fría? No, 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 no. Está bien. Uno, dos... ¡Disfruta el agua! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Aah!